Música Música A ese no parejo en el show way, way Hola Bradmi, otra bien trae Fue mi mano en la leche Quiero mi mano aquí Conta la rampià, contadés muy bien Hola Brad, vayse, get it Hola Bradmi Vivo, empeñamo en La Bambu Con la galera de la Vivo, 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 en la piscina No hubo cosas que no se brevan de nada Vengo tu puta que no mando buéra Mostrando ventas de tipo rico se va Ojo, y allá no ta que Un bigo microconí Ah, bigo Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei 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 Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, 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 cheguei ¡Suscríbete al canal!